¡Acelería! 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 ¡Feliz, feliz es un día! ¡Ojalá que le piso la herida! ¡Que toman bailar esta postura! ¡Y que cumpla para mí! ¡Acelería! 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 ¡Se le cachó un dedo! ¡Se le cachó un dedo! ¡Pule,ule! ¡Acelería! ¡Acelería! ¡Por favor, no me mate! ¡Por favor, no me mate! ¡Eh, no, no, no! ¡Mile querido! ¡Te lo sentimos la mamá!